Bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos Hoy le traigo el CryptoMines de Solana Así es, efectivamente me están escuchando bien Es un nuevo juego en la red de Solana Que no se preocupen, ahora les voy a explicar absolutamente todo Con oráculo, como a ustedes les gusta Que promete bastante, con una temática bastante linda, bastante diferente Así que ya mismo, pero ya mismo, nos pasamos a la web Porque estamos hablando de Great Legendary Así es como es este juego Me voy a correr un poquito la cámara para que ustedes vean Tuki, allá, red de Solana Lo cual está muy bien Y antes de empezar a hablar del juego Quiero justamente decirles esto No tengan miedo ustedes con la red de Solana O con otro tipo de red, incluso es bueno para nosotros Porque la Binance Smart Chain está andando mal Como ustedes saben, está andando lento Se tránca, te hace un fail en las transacciones Porque está muy saturada Es bueno que los juegos migren a otras redes Para generar también la competencia sana Y nosotros disfrutamos que somos los consumidores finales Si la red de Binance Smart Chain ve que hay muchos juegos Que se están pasando a otras redes Buenísimo, porque se van a poner las pilas A mejorar los servidores Y nosotros también disfrutamos de todo De los de Solana, los de la Binance Smart Chain Y de todas las otras redes que van a venir Y que están Así que, ¿qué pasa con Solana también? Las comisiones son mucho más baratas Y es lo mismo Te lo podés pasar a Binance Y después en Binance haces lo que querés Así que ustedes, chillin Gente, ¿ok? Chilling con la red de Solana Lo digo al principio porque sé que es como Pa, no, está en otra red Chan Tranqui, easy Es igual que agregar la Binance Smart Chain a Meta Más es otra red Tranqui, ustedes no se preocupen Ahora sí Pasamos a lo que es el juego Quería dejar eso claro evidentemente Porque sé que a muchos les hace ruido Bien Hablando de héroes Hablando del juego Van a haber dos bandos Como ven aquí El lado de la luz Y el lado oscuro Si nosotros nos vamos aquí al white paper Lo que tenemos es absolutamente todo Bueno, la dirección del contrato Las redes sociales La jugabilidad Que ya les quiero decir Que, bueno Les quiero hacer énfasis En que es el CryptoMinds de la red Solana De vuelta se los quiero decir Están en preventa Ahora lo vamos a ver Eso es algo muy importante Pero básicamente quiero explicarles Un poquito antes de hablar de la preventa Nosotros vamos a tener Caballeros de luz Bueno, guerreros de luz O guerreros de la oscuridad Que vamos a pelear entre Esos guerreros van a pelear entre sí Bien Tenemos el sistema de oráculo El token es el Great Si Está en preventa Ahora vamos a ver Cómo hacer para comprar en la preventa Y todo Está muy barático Muy barático Si Y después tenemos También Lo que les quiero decir Que son los cofres Si Ustedes ya saben Cómo son los cofres Al haber un oráculo El cofre puede ir variando Dependiendo de la De lo que valga en el token Pero básicamente Tenemos estos cinco tipos de cofres Bronce, plata, platino, dorado Y de diamantes Cada uno Que es lo que trae Si o si Trae un guerrero Un guerrero Si o si Puede ser De una o dos estrellas El cofre bronce El cofre plata De dos a tres estrellas Dos de estamina Y un arma De dos estrellas Bueno Y aquí lo tienen El cofre de platino más El cofre dorado más Y el cofre de diamantes Más aún Así que Golazo ¿No? La clásica La clásica apertura De cofres También va a haber Un marketplace Donde nosotros vamos a poder Comprar directamente Si es que no tenemos No queremos tentar A la suerte ¿Está? Ahora Eh Tengamos aquí El calendario Estamos nosotros En lo que es La pre-venta De el token Como les dije Que se va a listar A 0,012 ¿Sí? Es una pre-venta Evidentemente Con Solana ¿Sí? Que es la moneda De la red Evidentemente La red Solana La moneda Solana No es como el BNB De la Binance Smart Chain ¿Está? Acá está el paso a paso De cómo comprar el token Eh Básicamente Es muy Pero muy fácil Demasiado fácil ¿No? Primero hay que Bueno Si no tienen Se crean con la red Solana En la cuenta Hay que comprar el Sol Y aquí está El intercambio ¿No? Básicamente Es un Sol Por Eh Bueno Si un Sol Está a 207 Imagínense Todos los tokens Que les van a dar Porque el token Está a 0,12 Va a salir a la pre-venta Muy baratillo Y ya saben Lo que pasó Con Cryptomize La gente que entró Cuando el token Estaba A un dólar O menos Bueno Hoy está A 700 y pico El ETERNAL Así que imagínense Que llega a pasar Lo mismo O la mitad Ponele que pase La mitad Por el supply Que tiene Que es un poquito más Con el Great Con el token Great Una locura Si nosotros los podemos llegar a comprar A 0,12 Bien La pre-venta Gente Está unos días más Desde que estoy sacando este video Está hasta el 3 de diciembre O sea que tienen tiempo Chilling Tranqui Pueden buscar En YouTube Cómo instalar La red Solana Todos esos detallecitos Van a tener tiempo No se preocupen No lo van corriendo Líganlo bien Estúdienlo ¿Sí? Y justamente Acá dice Básicamente Hay que comprar Sol Hay que hacer Hay que entrar a esta página Acá hay que ponerlo Solana Acá le damos al botón de calcular Nos van a calcular Cuántos Great Nos van a dar Y listo ¿Sí? Básicamente sería eso Aceptar la transacción Los contratos Y chau Entonces La compra mínima Es de 0.25 Sol Quiero que lo tengan claro Y bueno El precio de venta Que está a 0.12 dólares Cada Great Bien Aquí hay que poner La wallet de Solana ¿Sí? Miren lo que dice aquí Por favor No envíes una billetera De Binance Para recibir tus tokens Los perderás O sea que no pongan su Binance ¿Ok? Pongan La wallet de Sol ¿Sí? Pongan la wallet De Sol Bien De Solana Ahora sí Dicho esto Dicho esto Pasamos a lo que es El calendario ¿Sí? El lanzamiento del juego Va a ser en diciembre Evidentemente Y Todas las mejoras Que se vienen Que no están acá También va a ser Para el Primer quarter Del año Que viene Del 2022 ¿Está? Básicamente Creo que es todo Lo que tengo para decir Ustedes pueden leer más Acá está la historia Sí Yo no voy a leer En el video la historia Porque no me parece Que sea Para hacer un video Eso lo tienen que ver Ustedes Pero sí Quiero decir Ya le detallé Todos los puntos Más importantes Que ustedes tienen Que tener en cuenta ¿Sí? A la hora De jugar Y a la hora De ver El proyecto Así que bueno Básicamente Es eso Es lo que les mostré Great Legendary Se viene con todo Es el Crypto Mind De la Red Solana Están en preventa Un toque a 0.12 Va a subir Lo más probable Naturalmente La naturaleza De los tokens En la preventa Es que después suban ¿Sí? Entonces ahí Si ustedes ya quieren vender O lo quieren holdear Bueno eso va a depender De su estrategia Que quieran hacer Pero ya pueden ganar Así que gente Esto es todo por hoy La página abajo En la descripción También aquí en la misma página Miren me voy a correr Para que lo vean Aquí en la página Allá Perdón que tengo la cámara De la vuelta Tienen todas las redes sociales ¿Sí? De justamente Great Legendary Para que ustedes puedan Seguirlos Y estar informados De todas las actualizaciones Que hace el juego Ahora sí que sí Yo me despido de ustedes Espero que tengan Un muy buen día Como siempre Cualquier duda Cualquier consulta Me la pueden hacer Y dejar abajo En la caja de comentarios Que siempre estoy viendo Y voy respondiendo A medida que puedo Así que nada Los espero en el próximo video Como siempre Les saco para todos Y nos vemos próximamente Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!